La charla que voy a dar, evidentemente, está muy concentrada con unos tips muy básicos para el mundo del deporte y la he querido hacer no solamente para el deportista de alto rendimiento sino para todos los que practicamos deporte de manera habitual y tener unos conocimientos básicos tanto en nutrición como en suplementación. Si queréis al final de la charla, si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Bien, esto parece como un poco raro, el decir por qué está esta diapositiva aquí. En medicina integrativa, que no es otra cosa que tener en cuenta que el ser humano forma un conjunto totalmente intrincado en sí mismo, tiene esta base. El cuerpo humano es un óvulo fecundado por dos células, de papá y de mamá, y somos un organismo único. Tanto en el deportista como en cualquier persona, todos los aparatos están firmemente interconectados. Con lo cual, a la hora de hablar de nutrición o al hablar de patologías y demás, hay que tener en cuenta al ser humano como una integridad. Una pregunta que nos hacen mucho con el tema de las suplementaciones es que si es realmente necesario suplementar. Si con la nutrición no sería suficiente adquirir todos aquellos nutrientes y todos aquellos alimentos que necesitamos para nuestro correcto desarrollo de la vida y nuestro rendimiento deportivo. Hay varias razones para decir que en ocasiones es muy necesario todo esto. Por un lado, veis que tenemos una alta incidencia en contaminación en nuestros suelos, no solamente los metales pesados, la contaminación, la polución, incluso aunque tengamos nuestro propio huerto ecológico, que tengamos la tierra perfectamente en barbecho, le pongamos un abuelo estupendo, puede llegar la lluvia ácida porque vivimos en un planeta y verter sobre nuestros productos sustancias que pueden ser nocivas para nuestro sistema digestivo o alimenticio en general. La dieta que seguimos todos en general, por muy cuidadosa que sea, evidentemente muchas veces no está lo correctamente balanceada y ahora tenemos unas patologías que son súper prevalientes a nivel intestinal como es la permeabilidad y la disbiosis. Si os fijáis aquí, estas son las células que tenemos en nuestro intestino para que esas células absorban lo que rigurosamente es necesario absorber, tienen que estar juntas entre sí. Puede haber una cierta permeabilidad para lo que nosotros queremos, pero no para todos. Si estas células no están lo suficientemente juntas, pueden ingresar alimentos sin digerir, microorganismos y toxinas, todo eso se verte al sistema circulatorio, se pone en marcha una cascada de inflamación con nuestro sistema inmune y de aquí vienen las enfermedades inflamatorias inmunológicas, autoinmunes e incluso podemos llegar a los cánceres. Entonces el deportista no está exento tampoco de esta patología. Tenemos que tener en cuenta que para el rendimiento deportivo estamos llevando al cuerpo a una situación probablemente de un estrés oxidativo mucho mayor, con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces muchas veces es una razón de más el tener cuidado con el deportista a la hora de suplementar. Esta idea de la manzana y el limón se la he copiado a un compañero del máster, Sergio Mejía, que habla que hay dos tipos de personas, las personas manzana y las personas limón. Sabéis lo que les pasa a una manzana cuando se corta, ¿verdad? La manzana rápidamente se oxida. Esto ocurre en personas que viven una negatividad constante, que no cuidan demasiado su alimentación, se alimentan mucho de cosas que no deben o tienen muchos tóxicos en el cuerpo. Entonces esto también ocurre. Y hay personas que son las personas limón que parece que están antioxidadas y tienen una actitud ante la vida totalmente, digamos que parece que son indestructibles. Bueno, pues esto aparte de venir en los genes, todo lo que conlleva la epigenética también influye en esto. Y aquí la suplementación nos puede ayudar a ser más limones que manzanas. Bien, a la hora de dar cualquier tipo de recomendaciones, esto ya lo dijo Hipócrates, es muy importante el primum non nocere. Primero, no hacer daño. Aquí no podemos jugar a ser nutricionistas sin ser nutricionistas ni a dar suplementaciones que no conozcamos realmente si le va a venir bien al individuo. Entonces, ante la duda nos vamos a abstener. Os he puesto estas dos fotos de aquí porque estas son las hijas de Asclepio, el dios de la medicina. Y Geya, que es la mujer que tiene una serpiente enrollada alrededor del brazo, y Geya viene de higiene. La principal fuente de salud es la higiene. En este caso serían los hábitos higiénicos de limpieza, por ejemplo, llevar una ropa adecuada, llevar un calzado adecuado, ingresar los nutrientes adecuados y de manera individualizada, las técnicas y correctos entrenamientos y sobre todo el descanso. Dar al cuerpo el descanso que necesita precisamente para la regeneración de sus propios tejidos y mejorar el rendimiento. La otra hija de Asclepio era Panacea, si os suena este logotipo, ¿verdad? Este es el símbolo del Colegio Oficial de Farmacéuticos y tiene que ver con todos aquellos sustancias que damos a las personas para mejorar su salud. Cuando hablamos de nutrición muchas veces hay un poco de confusión entre nutrición y alimentación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues la alimentación es lo que nosotros voluntariamente elegimos comer. Hay gente que voluntariamente elige no comer gluten o hay gente que elige voluntariamente no comer carne. Eso es algo que es educable y que es voluntario. La nutrición ya no depende de nosotros. Una vez que hemos ingresado en nuestra boca, ingresado en nuestro sistema digestivo, los alimentos, ya funciona solo. Es una cosa que es a nivel inconsciente. Entonces podemos variar nuestra alimentación pero la nutrición siempre va a ser la misma y todas las patologías que tengamos nutricionales esto ya va a un nivel que fundamentalmente es médico. Muy sencillo. ¿Cómo se divide a nivel de la nutrición los elementos? Pues tenemos macronutrientes y tenemos micronutrientes. Los macro, como bien dicen, son elementos grandes como pueden ser las proteínas, los carbohidratos y los lípidos y los micro, que son más chiquititos, son las vitaminas y las sales minerales. Dentro de las sales minerales tenemos los macroelementos que en este sentido, como veis en la tabla periódica, pueden ser elementos que son más grandes como el sodio, el potasio y los oligoelementos que son aquellos que son necesarios en nuestro cuerpo en menos de un 1%. Puede ser por ejemplo el yodo o el selenio. No quiere decir que por ser oligo sean menos importantes. Muchas veces realmente hay muchas enfermedades o muchos déficits carenciales que se basan en déficits de oligoelementos. Algo importante con el tema de la proteína en el deportista. La calidad de una proteína se define por la presencia de todos los aminoácidos, tanto sean esenciales como no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esencial es aquello que el cuerpo es incapaz de generar. O sea, quiere decirse que lo necesitamos ingresar por la dieta. Los no esenciales, digamos que el cuerpo ya tiene sus mecanismos metabólicos para generarlos. Tenemos dos tipos de proteínas, unas que son las animales y otras que son las vegetales. Las proteínas animales se recomiendan mejor que sea de pescado y de ave y las proporciones que podemos tener de proteínas, sobre todo en este ámbito, si hacemos deportes de fuerza, esto habría que individualizarlo, pero en general se recomienda que sea entre 1,5 y 1,8 gramos kilogramos día y en cambio si son de resistencia podemos disminuir un poquito esta proporción. Y siempre hay que balancearlo en deportistas en crecimiento, cuidado con los adolescentes, tiene una necesidad mayor. Estos son los aminoácidos que os acabo de decir, los esenciales son los que necesitamos ingerir por dieta, aquí la alimentación es muy importante para saber qué aminoácidos necesitamos sí o sí o administrarlos en suplementación y los no esenciales están en el otro lado. ¿Qué debemos valorar en las proteínas? La digestibilidad, la digestibilidad es la propiedad que tiene un alimento de ser absorbido por nuestro sistema digestivo, ¿vale? La carne por ejemplo tiene una digestibilidad entre el 95 y 98%, la tomamos y la asimilamos fenomenal, entra por el sistema digestivo y la tenemos a tope. En esto es importante tener las proteasas del sistema digestivo también correctamente, por eso os digo que si hay alteraciones dentro del sistema digestivo pues esto se puede ver alterado. Y algo todavía más importante que la digestibilidad es la biodisponibilidad o valor biológico, ¿qué es? Una vez que yo lo he asimilado, ¿cómo lo aprovecho en mi cuerpo? Depende de la proteína y de sus aminoácidos, tanto si son esenciales como no esenciales. ¿Qué es lo que queremos? Pues que un alimento tenga un alto valor biológico, que estén presentes por lo menos todos los aminoácidos esenciales. En esto, en los reyes son los huevos ecológicos, la quinoa y por ejemplo, para que veáis la sabiduría popular, lo maravillosa que es, siempre ha habido una combinación que han sido las legumbres, por ejemplo las lentejas con arroz. ¿Y esto por qué se ha hecho esta combinación? Porque las legumbres son pobres en metionina y cisteína y el arroz siempre ha sido pobre en lisina y en isoleucina, con lo cual si hacemos esta mezcla a nivel de un pucherito, pues evidentemente tenemos este alto valor biológico proteico y las de bajo valor son las que carecen de todos estos aminoácidos. La proteína animal, la carne, la carne entendida tanto de ave como de mamífero. La digestibilidad es muy buena, mi cuerpo es capaz de asimilarla muy bien, pero tiene un valor biológico bastante menor, como un 75%. ¿Cuál es el problema de la carne ahora mismo? No voy a hacer apología ni del veganismo ni del vegetarianismo, pero esto es una realidad. El mercado a nivel de los piensos animales, como se tratan a los animales, las toxinas, los antibióticos, las dioxinas, los parásitos, eso está presente. Entonces si vamos a consumir carne, tiene que ser una carne de buena calidad. Y siempre se recomienda que sea una carne, digamos, dentro del periodo evolutivo de los animales, la que esté más cercana a las aves que a los mamíferos. El huevo es un... el huevo ecológico, estamos hablando siempre. Es una fantástica proteína. Es ideal cocida o escalfada, ahí pierde ya sus propiedades si la freímos, ¿vale? Los huevos fritos están muy ricos, pero no son tan saludables. Tiene un alto valor biológico, carece de carbohidratos de vitamina C y de fibra. En la yema es una fuente rica de vitamina D, que luego os comentaré la importancia de la vitamina D. La A y la E, todo esto son liposolubles y todo el complejo B. Tienen un 10% de grasa, los usulípidos, el colesterol y los triglicéridos, que la grasa es muy necesaria, ¿vale? Por favor, esta crisis que hay ahora, grasas no, grasas saludables sí, por favor, nuestro cerebro está hecho de grasa. Y todas las membranas celulares están hechas de grasa, o sea, necesitamos este sustrato. Y en deportistas se puede llegar a consumir hasta uno diario sin ningún tipo de problema. En gente, digamos, que hacemos un deporte, digamos, más amateur, tres veces a la semana podría ser un consumo muy razonable. El pescado es más digestivo y tiene un mayor valor biológico que la carne. Es rica en vitaminas liposolubles, como veis aquí, las hidrosolubles. El pescado azul es rico en omega 3, tanto el EPA como el DHA, también os hablaré en un ratito de esto. Y el pescado blanco se digiere mejor, pero tiene menos grasa. ¿Qué es el problema con los pescados azules? Que puede ser el salmón, el bonito, el atún. Son peces muy ricos en omega 3, pero desgraciadamente con la contaminación de nuestros mares están llenitos de metales pesados. Entonces, siempre se recomienda tomar los pescados azules chiquititos, precisamente para tener menos índice de contaminación. Tenemos las anchoas, las sardinas, los boquerones, la caballa. Si vais a una pescadería y no sabéis cuáles son los pescados azules y cuáles son los pescados blancos, fijaros en su cola. La cola del omega, uy del omega, la cola del pescado azul, que son los ricos en omega 3, tienen forma de flecha y en cambio los blancos tienen un borde recto. Fácil, ¿no? Proteína vegetal. Hay muchos estudios científicos donde deportistas veganos con este aporte proteico exclusivamente vegetal tienen un buen rendimiento deportivo. O sea, es un poco un mito el decir, no, no, por Dios, solamente esto no. Lo que pasa es que tiene que estar muy bien balanceado y tiene que estar muy supervisado por un nutricionista. Estas proteínas se absorben peor que la de animales y hay que tener cuidado porque los cereales en general pueden ser deficitarios de lisina. Lisina, como habéis visto al principio, es un aminoácido que es esencial y esto hay que aportarlo. Entonces, cereales, nueces y vegetales, esto está un poco carente. Hay que añadirlo por otro lado. Pasamos a otro elemento que son los carbohidratos. Es la principal fuente de energía, la glucosa. Uno cuando necesita caña ahí al motor necesitamos glucosa. Pero claro, glucosa casco porro tampoco. ¿Por qué? Porque si tenemos sobre todo picos de glucosa constantemente, estamos haciendo que nuestra insulina esté todo el rato descargando y eso es un factor de riesgo cardiovascular, la resistencia a la insulina. El deportista es una persona un poco especial porque sí que en determinados momentos como de competición va a necesitar un extra de estos hidratos de carbono, pero por lo general para la salud necesitamos tener estos niveles lo más balanceados y estables posibles. Hay algo que es muy importante para nuestra microbiota que es tener a unas determinadas bacterias bien alimentadas. Esta flora que os pongo aquí que es macronutritiva, esto se consigue con el almidón resistente. ¿Eso quién lo lleva? Por ejemplo, algo muy bueno para vuestra práctica alimenticia es cocer patatas o batatas, dejarlas durante 24 horas en el frigo y consumirlas 24 horas después. Ese almidón que tiene se convierte en resistente y va a alimentar directamente a vuestra microbiota. Los pseudo cereales. No son cereales, son ricos elicina y encima no tienen gluten. Esto es una proteína, tienen parte proteína y luego tienen parte de carbohidrato que nos dan energía. Y siempre aquí es importante valorar si la persona es intolerante o celíaco o sensibilidad al gluten. ¿Conocéis la diferencia entre esto? Que parece como que está un poco mezclado. Para quien no lo sepa, la sensibilidad es a aquellas personas que su tubo digestivo no tiene ninguna alteración digamos macroscópica que se pueda ver, pero le sienta fatal el gluten, con lo cual lo suspendemos y mejoran espectacularmente. La intolerancia quiere decir que ya está dejando algún estrago en la mucosa, se está generando alguna lesión, alguna inflamación, con lo cual esta gente definitivamente tiene que dejar de consumir el gluten. Y la celiaquía ya es un problema autoinmune. Hay unos anticuerpos, anticliadina que produce todo lo anterior. Los lípidos, que están tan denostados y de verdad, o sea, si es que hay que hacer una apología sobre los lípidos buenos. Tenemos las grasas saturadas que deben ser en la dieta menos del 10% y en determinados deportistas es posible que menos. Y los poli y mono insaturados. Hay otro tipo de grasas que son las grasas trans. Las grasas trans, esas no las queremos ni en pintura. Han cogido las grasas insaturadas, las han procesado de una manera con calor fundamentalmente y entonces se convierten en un radical libre brutal, o sea, son tremendamente malas. Pero cuando estamos hablando de las grasas saturadas e insaturadas, estamos hablando de las que necesitamos consumir. Por lo que os acabo de decir, membranas, sistema nervioso, los frutos secos crudos, crudos por favor, los fritos no, porque si no pierden todas sus características como los anacarros y las nueces dan energía. Los lípidos tienen dos funciones, fundamentalmente son los segundos de abordo en el tema energético, primero es la glucosa y luego son las grasas y luego tienen una función que es estructural. Entonces en este caso, los anacarros y las nueces nos van a dar energía. El aceite de oliva virgen extra, siempre con primera prevención en frío para que no pierdan sus características, pasa exactamente lo mismo, el calor joroba, los lípidos fundamentalmente es rico en mono y poli, más mono que poliinsaturados. El aceite de coco ecológico que también no es malísimo, bueno pues hay aceites de coco que son malísimos porque su tratamiento no es el adecuado, pero los ecológicos son resistentes al calor. Entonces, el aceite de oliva hay que consumirlo en crudo fundamentalmente y si queremos utilizar algún tipo de aceite para cocinar, para que no se nos desnaturalice, podemos utilizar el aceite de coco ecológico. Y luego tenemos el aceite de lino, que es muy rico en mucílagos, en fibra soluble, a este le vamos a meter una cantidad de omega 3 al cuerpo y encima vamos a hacer que toda nuestra microbiota funcione de una manera muchísimo mejor y un tracto intestinal más saludable. O sea que por favor, hagamos por consumir lípidos. Dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas, que son absolutamente básicas, las liposolubles que son la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles que es el complejo B y en deportiva es muy importante el inositol. Y las sales minerales que os acabo de comentar, las macro, con calcio, fósforo, sodio, potasio, azufre y luego los oligos que son menores del 1% como pueden ser estos. El manganeso, el yodo, el selenio, el flúor, el cromo, como os digo, el déficit da muchísimos problemas. Un déficit de manganeso puede producir osteoporosis, un déficit de yodo, un hipotiroidismo, un déficit de selenio va asociado también a temas de tiroides, un déficit de flúor, la desmineralización sobre todo a nivel dental y el cromo está muy asociado a problemas de resistencia a la insulina. O sea que por ser pequeño no quiere decir aquí el tamaño es importante también. Dentro de los deportistas y en cualquier persona en general, pero en este nicho en concreto, es muy importante el estrés oxidativo. Como os digo, ya en nuestra vida normal, ¿qué es lo que tenemos? Radiaciones, contaminación, por supuesto, que si la wifi, que si el microondas, que si la placa para cocinar, los tóxicos, nuestro propio metabolismo, la inflamación, está haciendo que ese estrés oxidativo haga que nuestro ADN se pueda dañar. Si se daña nuestro ADN, mal vamos, porque entonces la síntesis de todas las sustancias, sobre todo las proteínas, van a venir mal dadas. ¿Y qué se genera con este estrés oxidativo? Pues radicales libres. Aquí tenemos un átomo, que lo veis en verde, que tiene todos sus electrones en su órbita, pero de repente pierde uno y se enfada un montón. Y entonces cuando se enfada este átomo, se convierte en un radical libre y entonces pues tira a destrozar todo lo que tiene alrededor. Y el cuerpo lo que va a intentar es neutralizar ese radical libre. Diciéndolo de una manera un poquito más arreglada, son moléculas con electrones desapareados como resultado del metabolismo celular. A ver, los radicales libres lo estamos haciendo siempre, es como el motor de un coche, siempre necesitamos tener residuos porque estamos creando procesos metabólicos. Estas lesiones tisulares son mayores cuando reaccionan químicamente con los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y sobre todo ya cuando llega al ADN mal vamos. Una actividad física moderada lo que hace es aumentar el sistema de defensa antioxidante. Cuando tenemos una actividad física intensa, aeróbica y anaeróbica, se produce un aumento de este estrés oxidativo y se puede producir las lesiones. Vosotros sabréis perfectamente que estos deportistas de alta competición, que desde jóvenes lo han dado todo, han tenido un estrés oxidativo bastante intenso, llegan a los 40 años y parece que tienen 50 o 60. Bueno, pues esto es una de las razones, sobre todo si no han sido correctamente tratados. Con lo cual los antioxidantes en forma de suplemento pueden reducir la incidencia y la gravedad de las manifestaciones del sobreentrenamiento. ¿No hay que hacer estas actividades? Sí, quien quiera que las haga, pero que tenga cuidado y entonces tenga este soporte y se ayude de la suplementación en este caso. Para explicaros esto, esta pequeña gráfica, los efectos beneficiosos están en la parte de arriba, entonces si tenemos un ejercicio que es muy light, pues no vamos a tener beneficios. En el momento que ya empezamos a hacer un ejercicio regular y más intenso, podemos entrar el del beneficio, pero cuando nos pasamos bien el daño oxidativo, el sobreentrenamiento o el ejercicio extenuante y empezamos a tener problemas. En general, el estrés oxidativo está relacionado con todo esto, con un montón de enfermedades y os he señalado ahí que el estrés de deportes a nivel articular, pero realmente también puede ser a nivel general, pues puede producir este tipo de lesiones. Entonces, ¿hay que dar antioxidantes a todo el mundo a todas horas? Como todo, no, no es necesario, pero sí que hay que tenerlo en cuenta como herramienta más. En periodos de descanso y de transición, para mejorar la recuperación, pueden darse. Antes o después de que un deportista sufra un aumento de entrenamiento, tal, es como necesito un input mayor, precisamente para no caer en la lesión. O si tenemos un entorno bastante más adverso, como puede ser cambio en condiciones de temperatura y altura, por supuesto hay que reforzar al cuerpo porque no está acostumbrado y su capacidad de redox está más limitada. Con lo cual, el exceso puede producir un efecto prooxidante. Cuando tenemos una ingesta adecuada de vegetales y frutas, esto nos asegura tener vitaminas liposolubles e hidrosolubles, precursores, aquí perdón que me he equivocado porque es GH, no GSH, los precursores de la síntesis de la hormona de crecimiento, como el ácido lipoico, que es rico en espinacas, está rico en espinacas, brócoli, tomates, guisantes verdes, vísceras y derivados. A ver, esto queda muy bonito aquí, pero cuando vamos a un centro comercial, a lo mejor la calidad del nutriente no es tan alta como vamos a otro tipo de productos más ecológicos. En gente deportista, que tenga reducida los vegetales y frutas, dietas altas en colesterol, como puede ser una dieta cetogénica, por ejemplo, esta gente que quiere perder peso rápido para presentarse al combate de no sé qué y tengo que bajar por debajo de 58. Bien, en estos casos, o en la restricción de grasas como gente como bailarinas, natación sincronizada, gimnastas en general, o si hay una demanda incrementada de antioxidantes por un sobreentregamiento en condiciones adversas, no os lo planteéis, directamente dadlo. ¿Qué tipos de antioxidantes hay? Aquí hay un montón. En el máster yo tengo la clase sobre suplementación en aparato locomotor y estoy cuatro horas hablando. O sea, podéis imaginar que aquí he puesto lo mini, 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 mini. Tenemos las vitaminas C, D y E. El complejo B, la B5, el ácido pantoténico, es fundamental para la cicatrización. También es muy importante para la síntesis de la hemoglobina, de las hormonas sexuales, de ayuda en el metabolismo de la vitamina D. O sea, es súper importante. Y el selenio. El selenio es un antioxidante que funciona en sinergia con la vitamina C, la A y la E. Con lo cual, esto como antioxidante, en conjunto, es estupendo. La podemos tener en suplementación dentro de las grasas saludables, sobre todo las vitaminas liposolubles, porque son aquellas que necesitan la grasa. Y las podemos encontrar dentro de los cereales integrales, en lo que es la cáscara del cereal, es donde están todos estos nutrientes. Si le quitamos esta cáscara a un arroz blanco no lo va a ver, por ejemplo, los huevos ecológicos, legumbres y carnes. El glutatión, supongo que conoceréis todos, es una sustancia que es la detoxificante, fundamental, sobre todo a nivel hepático, ¿verdad? Está formada por la glutamina, la cisteína y la glicina. Esto se encuentra de manera muy frecuente en las espinacas, el brócoli, el aguacate y los cítricos, y por supuesto, en la suplementación con aminoácidos en general. Esto se utiliza mucho en el glutatión y fomentar su síntesis en patologías digestivas. Aquí hay dos sustancias que las he puesto porque no son demasiado conocidas, pero por no ser conocidas no quiere decir que no sean tan importantes. El resveratrol, todos los que sois amantes del vino tinto y cantáis las bondades del vino tinto, es por esto, el resveratrol. Es una sustancia antioxidante muy potente que se encuentra sobre todo en la uva negra, o sea, esto en el vino blanco no está, es precisamente en la uva negra y en los arándanos. Ese color oscuro nos indica que este resveratrol está presente. Y el germanio, ¿conocéis alguno al germanio? O sea, no mucho, ¿verdad? Pues es probablemente la sustancia más antioxidante que existe. Este germanio se encuentra en unas cantidades muy, muy altas en un hongo maravilloso que se llama el Ganoderma lucimon, que también se conoce como reishi. ¿Vale? El reishi sí que supongo que lo conocéis. Bueno, pues es un gran inmunomodulador y el reishi es muy rico en germanio. Ahora, y el ajo también, pero en menos cantidad. Ahora, ¿hay que dar germanio y hay que estar alimentándonos de germanio todo el rato? Pues no, como os he dicho, todo tiene su momento y su lugar. Otro gran antioxidante es el omega 3. Estos son las grasas puras y duras. Por eso os insisto en tener el omega 3 y la vitamina D siempre muy presente. Tanto su parte EPA como su parte DHA. Se consigue en el pescado azul pequeño, como os acabo de decir, para evitar los metales pesados, repito, anchoa, sardina, caballa. El lino, la chía, las nueces, el aguacate y por supuesto en suplementación. El omega 3 realmente y sobre todo el EPA se recomienda no darlo constantemente. Hay que hacer en tantas dos o tres meses y luego suspender. ¿Vale? Dentro del aparato locomotor, ¿qué cosas podemos dar para evitar lesiones? Pues todo aquello que haga que el colágeno se forme, evidentemente va a ser algo que vamos a necesitar. Yo esto siempre en el máster lo digo, como que podemos hacer un pastel, ¿vale? Para hacer un pastel necesitamos determinados ingredientes. Hay gente que lo que quiere es comerse el pastel entero, vas a la pastelería y te comes el pastel. Pero siempre es muchísimo mejor si eres una persona sana, y ya nos cuento, si eres un deportista, que si te da los ingredientes y tú te los incorporas, el pastel se va a hacer de manera personalizada para ti. ¿Vale? Entonces tener claro que las fibras de colágeno se sintetizan gracias a los diferentes procesos de hidroxilación, glucosidación y sulfatación con la vitamina C, el silicio, el hierro, el manganeso y los aminoácidos azufrados, ya tienes cubiertas y evitas lesiones a nivel de cartílago, colágeno, tendones, ligamentos, huesos. La vitamina D, que ahora parece que está súper de moda, la vitamina D, que si parece que sí está sobrevalorada, hablaré un poquito sobre eso, de sobrevalorada nada. La vitamina D en breve se va a considerar una hormona, no es una vitamina, tiene una importancia absolutamente brutal. Y luego realmente es que su efecto es neuroinmunomodulador. O sea, fijaos que todo a nivel del sistema nervioso y al sistema inmune, evidentemente si lo potenciamos vamos a evitar un montón de lesiones. Algo muy importante para el tono muscular, el descanso y el sistema nervioso en general es en magnesio. Contracturas, calambres, calidad de sueño, controla también el metabolismo glucémico. O sea, el magnesio es algo súper sencillo de manejar, siempre en sinergia funciona mucho mejor. Por ejemplo, el magnesio con los complejos del tipo B es muy buena combinación. Y realmente yo veo muchísimas bondades en estos productos. Suelen tener pocos efectos secundarios. Eso sí, si son personas que están tomando medicación hay que valorar muy bien que no tengan interacciones. Y algo que esto lo consumen mucho los deportistas en general, que son los BCAs. El brain jet change aminoácidos. Que no es otra cosa que la combinación de valina, leucina e eusoleucina, que estos son aminoácidos esenciales. Quiere decirse que hay que administrarlos en la dieta. Tiene un efecto directo sobre el sistema inmune y es un recuperador muscular. Vamos a hablar un poquito de esto. Forman el 35-40% de la proteína corporal y el 15% de los aminoácidos del musco esquelético. Si hacemos deportes de alta intensidad, de fuerza, con pesas por ejemplo, o un requerimiento aeróbico prolongado, como puede ser maratones. Los depósitos de glucógeno, o sea donde está nuestro combustible de glucosa, desaparecen. Y estos aminoácidos ramificados se pueden utilizar como obtenedores de energía. ¿Cuáles son sus beneficios? Hay una recuperación y un aumento del trofismo muscular por aumento de la GH, de la hormona del crecimiento. Disminuye el ácido láctico. Y es inmunoestimulante. Mantiene la glutamina en sangre, que es proinmune y hace que el metabolismo de la glucosa sea estable y no tenga picos. Con lo cual es algo súper interesante. ¿Cómo hay que tomar esto? Se aconseja suplementar cuando hacemos ejercicios intensos de más de 2-3 horas, en esta dosis de 3 a 6 gramos diarios, en esta proporción de aminoácidos. El primero es la leucina, que sería 2-1, y se leucina, bueno, perdón, la leucina 2, y se leucina 1-1 o en 3-1-1. ¿Y cuándo hay que administrarlo? O bien 30 minutos antes y después del ejercicio, siempre dándolo con carbohidratos, sobre todo al principio, para tener esa obtención de energía, o solamente después. Ha habido bastantes estudios que han visto, porque esto se quería utilizar como antifatiga, ¿no? Bueno, pues se ha visto que no se produce una reducción de la fatiga muscular con esto. Lo que se ha visto es que sí, que recuperas mucho mejor y el sistema inmune funciona mejor, pero la fatiga no. Al final, lo mejor para la fatiga muscular es descansar. Los pongamos como nos pongamos, ¿vale? Bien, mis favoritos, soy súper fan de esto, de la vitamina D y el omega 3. Esto que marea, así un poco, y dice, madre mía, vaya dibujo, qué horror, ¿no? Bueno, pues esto es en todos los sitios donde actúa la vitamina D. Por eso os digo que se considera realmente ya una hormona, no realmente una vitamina, o sea, es algo que tiene una expresividad absolutamente bestial. Y curiosamente, en casi todas las células de nuestro organismo hay receptores para la vitamina D, que es este que veis aquí, que se llama VDR. Vosotros pensáis que con todo lo maravilloso que es el sistema, nuestro sistema integrado, nuestro cuerpo humano, iba a tener algo que le sobra, si casi todas las células necesitan este receptor, por algo es. Entonces la vitamina D es muy necesaria. Es una prohormona esteroide que deriva principalmente de la síntesis inducida por los rayos del sol, sobre todo estas, el ultravioleta B, sobre el colesterol de nuestra piel. Quiere decirse que si yo estoy expuesta a una determinada luz ultravioleta B, que no todas sirven, ¿vale? Que esto va dependiendo de la estación, de la latitud y la longitud. Esto es un tema. De hecho hay aplicaciones en nuestros móviles donde nos dicen realmente cuáles son las mejores horas durante las diferentes estaciones y en el país donde vives para que te dé la luz correcta para la síntesis de la vitamina D. O sea, va cambiando, no es igual para todo el mundo. Pues bueno, si recibo, tengo la suerte, pero si tengo la suerte de poder estar en la calle a las 10 de la mañana, cosa que es harto frecuente que no pueda, para que me dé esta luz ultravioleta correcta aquí. Si yo no tengo colesterol, yo no voy a sintetizar vitamina D. O sea que necesitamos dos cosas para nuestra propia síntesis endógena. La luz a unas determinadas frecuencias y tener colesterol. El 7 de hidrocolesterol en concreto. Y esta síntesis endógena, o sea, lo que yo soy capaz de fabricar es un 80% de la vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a todos? No sé vosotros, pero yo generalmente salgo de casa de noche, estoy en un entorno como este todo el santo día, salgo un poquito, me da mediamente el sol, pero a lo mejor me da el sol cuando esta luz ultravioleta no es la que me... Un desastre. Entonces, ¿necesidad de suplementación? Pues claro, muchas veces es harto necesario. Aquí veis las principales funciones, tiene muchísimas más, pero la vitamina D ayuda a la expresión de más de mil genes. Ya es tela, el DNA. Esta célula que veis aquí es un linfocito, es un inmunomodulador y como os he dicho antes, también es un neuromodulador. ¿Vale? Os vuelvo a explicar, el sol en unas determinadas frecuencias lo que hace es actuar sobre el 7D hidrocolesterol, lo convierte en colecalciferol, que es esta vitamina D3 y tiene que hacer dos pasos para ser activa. Primero pasar por el hígado y luego pasar por el riñón. Cuando ya ha pasado por el riñón tenemos esta 1,25 de hidroxivitamina D3, que ya es la que regula los niveles de calcio del cuerpo entre un mogollón de cosas más. ¿Qué es lo que ocurre? Si no tomo el sol, si soy súper moreno, por ejemplo, utilizo ropa demasiado tupida, contaminación, no tomo grasas o tengo problemas en la digestión de las grasas, me han quitado la vesícula, tengo problemas de absorción a nivel intestinal, tengo un problema de hígado, tengo un problema de riñón, pues todo esto se va a ver alterado, o sea que la vitamina D tiene toda su enjundia. Algo que no se conoce mucho, además, es que muchas veces decimos, bueno, el progreso, estamos avanzando un montón, yo creo que vamos más para atrás que para adelante, ¿no? Con todas estas cosas. Bueno, pues el uso de la luz azul artificial, que es la típica de los móviles, las tablas, la tele, los leds, no sé si sabéis cómo funciona, pero a nivel, digamos, de la naturaleza hay diferentes ciclos de entre la mañana y la noche, y entonces la luz azul lo que hace es espabilarnos, ¿vale? Para que te puedas levantar, hacer tus actividades y tal, y conforme va cayendo el día hay un predominio de la luz roja, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos por la noche? Encendemos las luces, ¿no? Y vemos la serie de lo que sea, del canal que sea, o chateamos con nuestro amiguito o tal, y entonces estamos metiendo una luz azul que no corresponde con nuestro biorritmo. Y esta luz azul que está haciendo, entre otras cosas, nos suprime la vitamina D, nos suprime la melatonina, con lo cual, si tú estás trabajando por la noche con tu ordenador o sin un filtro, o con la tablet, o con tu móvil, luego se te hacen los ojos así, y tardas un montón en poder dormirte. He aquí la causa. Destruye la DHA del omega 3, impide la regeneración de la retina, esto ya los oftalmólogos lo están viendo, y una disfunción de la microbiota, así que yo os recomiendo que a partir de... Hay programas, por ejemplo, en las tablets y en los móviles, descargaros una protección de pantalla y que se vaya adecuando al horario, ¿vale? Porque precisamente, y en niños ni os cuento, ¿vale? Poner estos filtros de pantalla porque son importantes para nuestro biorritmo, sobre todo que no nos afecte en todo esto. Bien, documentación científica, pues hay un montón de la vitamina D, sobre todo en el rendimiento deportivo. Aquí se ha visto que hay un papel en la fuerza muscular, en la prevención de las lesiones y en el rendimiento del deportista. Y aquí hay otro que habla de la mejoría del estatus de la vitamina D que puede afectar de manera positiva a los músculos del esqueleto. Tened en cuenta que, de todas maneras, todos estos trabajos tienen... Hay que verlos con cierta perspectiva porque aquí están midiendo solamente una cosa. Pero el cuerpo humano está trabajando en conjunto, ¿vale? Entonces hay veces que hablan de la vitamina D, pero la vitamina D, por ejemplo, a nivel del metabolismo del calcio, necesita del calcio, necesita del fósforo, necesita del AK2, necesita del manganeso, o sea, quiere decir... Que esto también hay que tomarlo un poco con pinzas, sobre todo en aquellos estudios donde dicen, no, no, no se ha visto ninguna mejoría y tal. Bueno, pero ¿qué habéis tenido en cuenta a la hora de medir esto, no? En este caso han tenido en cuenta sobre todo el rendimiento deportivo. Bien, el omega-3 tiene mucha presencia dentro de todas las membranas celulares y sobre todo del sistema nervioso central. Personas, digamos, cuando pasáis por una racha que es que notáis que estáis como súper despistados, faltas de memoria o inflamaciones, el omega-3 os puede ayudar un montón. Aquí tenemos dos partes, el ácido eicosapentanoico y la DHA, que se llama ácido docosahexanoico. Ambos tienen una relación directa y estudiada con procesos de cáncer, ¿vale? Su déficit, evidentemente, y sobre todo se puede tratar, no exclusivamente con esto, por Dios, pero sí que puede ser un coayuvante, nos puede ayudar. Y el EPA tiene que ver todo con lo que tenga que ver con la sitis, tendinitis, epicondilitis, no sé, todo lo que se os ocurra. Tiene también una relación con el factor de riesgo cardiovascular y es muy importante para la síntesis de cosas que son tan anodinas como es los neurotransmisores como la serotonina. Si conocéis la serotonina, es, digamos, el neurotransmisor del CEN, ¿no?, de estar en calma. También tiene una relación directa con la melatonina porque la serotonina se convierte en melatonina en la epífisis y la melatonina lo que hace es regular nuestro ciclo circadiano de descanso. Además, además de ser antioxidante, es anti-aging para el tema del envejecimiento, es antitumoral, o sea, del EPA pasamos a todo esto y es una cascada que va hasta el infinito y más allá. Y el DHA tiene mucho que ver con el sistema nervioso, tanto para temas de memoria como para problemas de retina, de visión. ¿Cuál es el problema con el omega 3? Como os he explicado antes, con la vitamina D hay varios factores, pues aquí fundamentalmente está en que lo que recibimos a nivel nutricional pues no es lo más adecuado. Los pececitos en la piscifactoría, los animales dentro de su producción, ¿qué es lo que están consumiendo? Pues fundamentalmente productos manufacturados y piensos en aceite vegetales que son mucho más baratos y son mucho más ricos en omega 6. ¿Quiere decirse que el omega 6 es malo? No, tiene que estar siempre balanceado con el omega 3 de una manera adecuada. Lo ideal sería que fuera omega 6 y omega 3 de 2, 1. Y lo que estamos consumiendo en general ahora mismo es esta barbaridad. Como veis aquí, pues sobre todo tiene mucha culpa pues todo el mercado de la comida rápida y todas estas cosas que nos meten, en fin, que aunque no queramos, esto es un drama para los adolescentes porque uno ya cuando es mayor, bueno, pues más o menos puede elegir y tener más criterio. Pero claro, a los adolescentes es súper complicado, no sé que estén súper concienciados. ¿Cuáles son los alimentos vegetales más ricos en alfa-linolénico? Que estos son los que tienen que ver con el omega 3. El aceite, las semillas de lino, las de chía, las nueces y el aceite de colza, claro, acuérdense del síndrome tóxico, o sea, el aceite de colza normal pues tiene estas propiedades. Y los pescados azules pequeñitos, como hemos dicho, aunque he incluido los grandes, pero lo ideal siempre sería el consumo de los pequeños. ¿Y el omega 3 es malo? No, en la síntesis, o sea, en el equilibrio adecuado es fantástico porque es importante para la estructura, la protección y la regulación celular. En los niveles adecuados es antiinflamatorio y promotor del sistema inmune, regula la cascada coagulatoria y el equilibrio del perfil lipídico general. Estos son los aceites que son ricos en omega 6, como veis aquí el aceite de girasol, el maíz, sésamo, cacahuete e incluso el aceite de oliva. El aceite de girasol, que está un poco como denostado, es como el aceite de los pobres, es un buen aceite siempre que sea ecológico con primera prensión en frío, cosa que no se hace casi nunca, ¿vale? Y sobre todo su consumo en crudo. Aquí tenemos otro tipo de estudios que se ha hecho con el omega 3 y aquí habla de que la respuesta funcional en un periodo de entrenamiento y ejercicio lo que hace es aumentar su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Y abajo vemos que el efecto sobre el músculo y los daños nerviosos y la masa y la fuerza muscular se ha visto que mejora con la administración de estos productos. O sea, hay que tenerlo en cuenta. La vitamina C o ácido ascórbico, esta ya no es liposoluble, es hidrosoluble. La vitamina C es fundamental para una cantidad, al igual que la vitamina D, es un factor enzimático múltiple, fundamental para la síntesis de colágeno, la carnitina, que es un sustrato a nivel de la mitocondria para la energía, y las catecolaminas, las catecolaminas son aquellas que nos dan la potencia, la adrenalina, la noradrenalina, mejora la absorción del hierro, que esto es importante también, como hemos dicho, si una persona tiene anemia, su síntesis de colágeno también va a disminuir. Y es un gran antioxidante, disminuye los factores de riesgo cardiovascular, y las cataratas. Tiene una pequeña pega, y es que a la hora de absorber la vitamina C, no podemos dar, por ejemplo, pues a mí me han dicho que la vitamina C es fenomenal, dos gramos al día, pues me la voy a meter así, en una única toma. Bueno, tiene un nivel de absorción que se satura, entonces es mejor dar vitamina C varias veces al día, que en una única toma, ¿vale? porque si no el resto, si se satura nuestro sistema de absorción, lo vamos a perder. Respecto a la vitamina C, pues muchos de los estudios que hay tienen que ver con que aceleran la sanación de los huesos después de una fractura, mejora la síntesis del colágeno, sobre todo el tipo 1, que tiene mucho que ver con los tendones, los ligamentos y los huesos, el tipo 2 es el articular, el tipo 1 es este, y reduce el efecto oxidativo en todos sus parámetros. Y ahora aquí dice que este lo he traído a colación, porque parece una tontería, pero no lo es, para quien tenga los niveles de vitamina C bajo, o sea, si yo no necesito vitamina C, porque la tengo normo balanceada, pues no hace falta dar de más, ¿vale? O sea, que aquí siempre hay que ser cautos. Bueno, y es que aquí me vais a perdonar, pero es que este es mi deporte, me ha hecho mucha ilusión traerlo, entonces dentro de los competidores de taekwondo se ha visto que la administración durante 4 días de vitamina C y E han atenuado el daño tisular inducido por el ejercicio y ha mejorado la respuesta inflamatoria después de los combates de taekwondo. Así que nada, un saludo a mi escuela si me ve desde aquí. Con lo cual, ¿podemos decir que la vitamina C es la panacea? Nada lo es, pero que hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, igual que la vitamina D, igual que el omega 3 dentro de la suplementación deportiva. Pues creo que os he convencido de que sí. Silicio, esto no se conoce mucho. Y a mí esta sustancia me da siempre muchas alegrías en la consulta, no solamente con deportistas, sino con gente mayor. El silicio, como hemos visto, ayuda al colágeno a formarse. Tenemos dos vías a nivel de la ingesta, tanto el bambú como la cola de caballo tiene silicio, pero no en las cantidades adecuadas. Realmente el silicio, que es el bueno bueno para estar tomando, se llama ortosilicio, colina, y lo que va a hacer es que nos va a mejorar la síntesis de colágeno en general. ¿Por qué os digo que me da muchas alegrías? Sobre todo para las meniscopatías, tanto en gente deportista como no, a no ser que no haya más cosas añadidas, funciona fenomenal. Para las fracturas, funciona fantástico. Y si tenemos gente con una, por ejemplo, gonartrosis, abuelitos muy mayores que ya están desahuciados, por ejemplo, para una cirugía o una prótesis, que no se les puede operar, de verdad, o sea, eso de que te den dos besos, cuando entran a la consulta, porque ya pueden andar haciendo glos, la verdad es que eso no tiene precio. Aquí, este estudio de aquí es con ratas, entonces lo que se ha visto es que sobre todo en ratas jóvenes que se les inducía a una actividad física mucho mayor, su carencia hacía que definitivamente tuviéramos lesiones. O sea, que el silicio forma parte de la síntesis de colágeno de manera muy activa. Y esto es el magnesio que os he comentado antes, las bondades del magnesio que son múltiples, muy necesarias a nivel del sistema neurológico, mejora la calidad del sueño, la contractibilidad y la función cardíaca, es relajante muscular, funciona el metabolismo del calcio, es hipoglucemiante, es necesaria para la síntesis de energía de ATP en las mitocondrias y en la expresión genética. Dentro de los estudios científicos, aquí habla que hay un papel importante del magnesio en la producción de energía y su almacenamiento, la función normal muscular y el mantenimiento de los niveles de glucosa de manera estable. Vuelvo a decir lo mismo, si os fijáis aquí, eso que pone sinergismo y antagonismo, el sinergismo quiere decir cómo los minerales se potencian unos a otros, y el antagonismo es todo lo contrario, cómo hace que si uno sube, el otro baje. Pues imaginaos el lío que es esto, entonces valorar solamente el magnesio, en este caso, que sí que es cierto, que produce todo esto, hay que verlo siempre desde un conjunto, y lo que demos por un lado podemos estar quitándoselo de otro, o sea que la de suplementación, tenemos que tener cuidado con ella. Y aquí hay otra publicación que lo que está diciendo es que si tenemos déficit de magnesio, hay que darlo, y esto suele ser mucho más frecuente en gente mayor, alcohólicos, también en diabéticos, y sobre todo la gente que toma inhibidores de la bomba de protones, como pueden ser los prazoles, ¿vale? Cuidado con los prazoles. Resumiendo y acabando, la suplementación siempre es aplicable a la potenciación, no solamente de la salud, sino a la prevención de la lesión, como la terapéutica en un momento dado. Es importante que sean profesionales cualificados quienes lo hagan, precisamente por todas estas sinergias y antagonismos que podemos tener. hay que personalizar según el estado, las características del deporte y quien lo practica, y que nuestro estado nutricional es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos un espacio para preguntas. El que quiera, levanta la mano. Solo las fáciles, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Ha dicho que omega 3 no se puede tomar de continuo. No se recomienda, por poder se puede, pero no es recomendable. En suplementación en general siempre hay que hacer descansos. Se recomienda. ¿Lo dices por algo en particular? No, no, no. Sobre todo el EPA, el EPA que es para temas de inflamación. El DHA podemos tener un poquito más de margen, sobre todo en gente más mayor, que lo puede necesitar para temas cognitivos. Pero el EPA se recomienda siempre en esas tandas. Y referente a aminoácidos esenciales o bacterias de estómago, si uno ayuna, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo? Que, claro, si estás ayunando, pues no tienes aminoácidos esenciales, no hay ingesta. Entonces, hay falta. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, el ayuno no lo vas a hacer de 40 días, evidentemente. Los ayunos intermitentes, que son de 16 horas, nosotros tenemos un almacenamiento, podemos tirar de ahí. O sea, las cosas no van ni de 24 ni de 48 horas. Las carencias empiezan a aparecer cuando hacemos ayunos. O sea, hasta 40 días, desde luego, ya no se recomienda, ¿vale? Porque ahí entramos ya en inemisión. Pero una ayuda de 24, 16, no pasa absolutamente nada. Al contrario, es muy beneficioso. Y todo lo que sea en ayunos intermitentes se recomienda. Siempre que no tengas problemas médicos adyacentes, ¿vale? Hola. Hola. Yo quería preguntarte sobre la cantidad, sobre la asimilación de la vitamina C, que como no se absorbe todo de una vez. Las pautas, más o menos, ¿tú qué es lo que recomiendas? Yo recomiendo, sobre todo, en personas que pueden tener anemia, por ejemplo, o sea, en gente normal, digamos, o deportistas y tal, podemos darlo 500 gramos varias veces al día. Y gente que tiene anemia, con las comidas, fundamentalmente. O sea, 500 gramos cada vez y la absorción durante todo el día sería hasta 500 miligramos. Lo que os acabo de explicar es que mi capacidad de absorción de una tacada de la vitamina C, más o menos, son como unos 200 miligramos, más o menos. Más allá de allí, el cuerpo no tiene la capacidad de almacenarla, entonces se pierde por orina. ¿Vale? Entonces, la recomendación es darla en varias tomas, precisamente, para poderla absorber de una manera adecuada. Si yo lo que quiero consumir, por ejemplo, son 2 gramos diarios, pues lo tengo que distribuir en diferentes tomas. ¿De 200? De 200. Generalmente, se recomienda 500, porque hay veces que se pierden por el camino. ¿Vale? Entonces, a no ser que la tomes liposomada o tal, generalmente se recomienda la toma de 500. Hola, Susana. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Cuando hablabas de... Has puesto una diapositiva que hablabas de las semillas de lino como fuente de omega 3 y tal. Sí. ¿Y las semillas de chía ¿te parecen también recomendables en ese sentido? Sí, ambas. La de lino más. Lo que pasa es que para que el omega 3 esté ahí a tope, hay que molirlas, hay que machacarlas, porque si no, tal cual entran, salen. Entonces, es muy recomendable hacer un molido de ambas. Vale. Y la segunda pregunta es, has puesto una formulación de los BCAAs, de una proporción, de tal, pero hay ahora suplementos que tienen una proporción de 8-1-1. ¿Qué opinión te mereces al respecto? Yo esta es la que he encontrado de manera, digamos, más masiva. Pasa igual como con las dosis de colágeno. Las dosis de colágeno al principio empezaron a darse 10 y ahora estamos llegando a 5. Pueden ir variando. También supongo que depende de la actividad física y el deporte en el que no son las mismas las necesidades a nivel de consumo aeróbico ni a nivel de resistencia que necesitamos para uno y para otros. Yo, mi experiencia es buena en esta que os he puesto, pero por supuesto, ¿tú tienes experiencia en esto? Sí, en los partistas de resistencia de tipo Cialdón o ciclismo de tapas de la resistencia sí funcionan muy bien. Claro, por eso os decía que hay que individualizar. Esta gente lo que necesita es tener un consumo energético más potente y hemos dicho que precisamente estos aminoácidos lo que hacen es eso, dar ese plus. Entonces, a lo mejor no todo el mundo necesita ese plus, con lo cual esa formulación pues está muy bien. Muchas gracias por traerlo. ¿Alguna otra pregunta? Has hablado sobre el tema muy interesante del magnesio. Sí. ¿Cuál es la más indicada por ejemplo en el caso que nos ocupa del deporte? El magnesio, hay muchísimas formas bioquímicas de magnesio y las que mejor se absorben en general para todo el mundo es el citrato y el bisglicinato. Estas dos son las que más se absorben. Ya el cloruro un poquito menos y el óxido de magnesio prácticamente poco. ¿Vale? Entonces, las dosis normales para una persona de una función normal vienen a ser unos 375 miligramos al día. ¿Vale? Lo que pasa es que hay tablas que esto sí que os animo a los que os guste esto. Hay tablas donde viene individualizado por sexo, edad y actividad física cuáles son más o menos estimadas las cantidades que nos pueden venir bien de manera habitual. ¿Te he contestado? Sí, muy bien. Y la otra era, también has hablado de la, a ver, de la vitamina D. Sí. De la vitamina D. Sí. Entonces, eso menciona, bueno, a los complementos con vitamina D, ¿no? Sí. Pero yo pregunto, si estamos en un país como España, por ejemplo, que tiene mucha luz solar, entonces, una persona que esté alimentada normalmente bien, a lo mejor no necesitas si es complemento o sí, o en qué medida. A ver, como he dicho, la vitamina D es que sigue diferentes, o sea, necesita varias cosas para estar a tope. Tenemos mucha luz, pero como he dicho, necesitamos un tipo específico de luz, no toda nos sirve, ¿vale? La luz solar. Ya, lo que pasa es que la luz solar, por ejemplo, estamos en España, ¿vale? Entonces, en España concretamente, en invierno, la luz solar que mejor nos va son de 10 a 12 de la mañana. Por ejemplo, ¿vale? Eso puede ir variando, pero si salimos, por ejemplo, un día a la calle, donde se prevé que vaya a haber esta tal, y hay una nube así de grande que no va a dejar pasar los rayos del sol, pues vamos a estar un poco con las mismas. O si hace mucho frío y entonces, pues claro, uno no puede salir expuesto, pues no lo va a hacer. O sea, que no solamente el tema de la luz, sino que hay más factores, o la contaminación también. No es lo mismo tomar la luz del sol en el centro de Madrid que irte a la sierra, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Hola. De cara a la suplementación con vitamina D y omega 3, ¿en qué hay que fijarse en el etiquetado del producto para saber qué es un buen producto de suplementación? Pues muy buena pregunta. Esto lo hablamos mucho en el máster, porque no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? A ver, la vitamina D3, no sé si os acordáis, los que seáis más mayores, sí, es todo el oliposulubre en general, el aceite de hígado de bacalao, que está asqueroso, ¿vale? Esa que todavía yo creo que en la memoria popular y tal, ahí es como, ¡ay, Dios mío, qué horror! Bueno, pues todo lo que venga de un pescado que sea rico en omega 3, pues te va a dar una vitamina D3 potente. ¿Qué es lo que pasa? Que los salmones, por ejemplo, que hay mucho de salmón por ahí, hemos dicho que este pescado, que aunque está delicioso y todo lo que queráis, pues no es una calidad especialmente buena, entonces todo lo que venga de la anchoa, por ejemplo, y la sardina, en teoría, va a ser mucho mejor que de otros pececitos, ¿vale? Luego tenemos el krill, el krill es una alternativa que también puede funcionar en este aspecto, lo que pasa es que tiene una cantidad mayor en fosfolípidos, no tanto en vitamina D3, entonces lo ideal para la vitamina D3 sería lo que te acabo de comentar, anchoa y sardina, unas concentraciones lo más alta posible, y hay que fijarse un poco también en el precio, o sea, si un bote así de grande de 250 píldoras te cuesta 13 euros, lo siento, por aquí hay que gastarse la pasta, por lo menos por ahora, ¿vale? hay una cierta relación en calidad-precio en determinados productos, pero no es un suplemento barato, ¿vale? Esto sobre todo con el omega 3, ¿vale? Y la vitamina D pues pasa un poquito lo mismo, la gente que se toma la vitamina D, luego dependiendo de las formulaciones, luego también te puede venir un poquito el sabor como a pescado, ¿no? También, ahí sobre todo tenemos que fijarnos, yo ahí administraría alcohol de calciferol, fundamentalmente, además es un producto que lo pasa en la seguridad social ahora mismo, por ahora, ¿te he contestado? Sí. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería tener una pregunta en relación a la L-glutamina, la suplementación, ya no tanto como para deportistas, sino también como para personas a partir de los 30 años que dicen que los niveles son bastante menores y a nivel intestinal, sobre todo. La L-glutamina tiene varias bondades, hemos dicho que una es la regulación de la glucemia que es súper importante, otro tiene la capacidad de hacer sellamiento de esto, lo que os he contado al principio de las paredes de las células intestinales, con lo cual para la permeabilidad intestinal es fundamental, de hecho lo damos mucho para esta recuperación y luego además en deportistas tiene que ver con el trofismo muscular, entonces la gente que se toma la glutamina también para el mantenimiento, entonces es un aminoácido fundamental, lo que pasa es que hay que darlo también con conocimiento, o sea dar altas concentraciones de glutamina no todo el mundo las asimila adecuadamente y le puede producir molestias, entonces generalmente siempre se suele se suele administrar de manera progresiva hasta ver la tolerancia de la persona. ¿Y lo recomiendas más en ayunas o antes de...? No, 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 no especialmente. No, gracias. A ti. Hola, buenos días. Buenos días. La suplementación de silicio para lesiones como la contromalacia rotuliana en la que ya haya un desgaste del cartílago puede ayudar no a generar cartílago pero al menos a mitigar un poco las molestias. A ver, si realmente el dolor viene de ahí te diría que sí. Lo que pasa es que la rodilla, esto aquí nos metemos en otro rollo, hay veces que las rodillas nos duelen por lesiones en otros sitios. ¿Vale? Entonces, si realmente lo que tienes es una contromalacia rotuliana y te duele porque tienes una afectación del cartílago en esa zona es muy posible que el silicio te ayude. Ahora, si tienes una disfunción plantar, si tienes un problema digestivo que te esté irradiando, nos metemos en otro tipo de cosas, a lo mejor ahí no te ayuda porque la lesión está en otro lado. Con el silicio también hay que tener cuidado porque no todos los silicios son iguales y necesitamos conocer el producto bien para dar la mayor calidad posible. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, tanta pregunta y tanto interés. Retomando la pregunta de mi compañero sobre la glutamina, ¿sabes exactamente qué cantidad de glutamina sería recomendable? A lo mejor para reparar mucos intestinal o para... todo esto hay que individualizarlo. generalmente, hay gente que lo normal entre 1 o 2 gramos pueden ir bien, hay gente que toma hasta 10, sobre todo los deportistas una cosa tal. Aquí lo mejor es ir probando poco a poco. Entonces, hay gente que empieza de una manera un poquito light y con 500 miligramos y va subiendo progresivamente en función de tolerancia. Vale, y con respecto a la vitamina D, lo mismo, ¿recomiendas la suplementación pero cuánta cantidad exactamente? Es que sí, aquí cada maestrillo tiene su librillo pero te diría que yo para decirte cuánto necesitas necesito una analítica porque vuelvo a decir lo mismo, si tú tienes un magnesio correcto, tienes unos niveles de vitamina C correcto o una vitamina D para que te vaya a dar más si lo tienes balanceado. Entonces, ahí para saberlo seguro una analítica simple que de las que pedimos en consulta te va a decir si tienes que subir, bajar o mantenerte. Gracias. Mi pregunta va por las semillas. Has mencionado chía, no sé si sésamo o lino, pero en cualquier caso las dos. Esta serie de cosas interesa mezclarlas, aunque se trituren, mezclarlas o tomarlas por separado porque yo lo que hago es mezclar todo, añadir yogur, leche, lo que sea y como una papilla pero no sé si eso es bueno. Sí, sí, perfecto. No importa. Sí, porque cada cosa tiene sus características en medicina siempre las sinergias igual que en la vida. Yo voy a llegar a un sitio pero si voy acompañado de más personas seguro que a lo mejor tardo más pero voy a llegar más lejos. Pues las sinergias en esto es muy recomendable. Gracias. Última pregunta. A ver, lo de omega 3 que mencionaste de estos botes que valen 10 euros y traen un montón pero sí especifican que tienen muchísimo EPA y DHA. ¿Cómo se explica eso? No sé, parecen que son muy buenos pero... A ver, es que me comprometes un poco. Yo te digo que es un acto de fe y luego lo hablamos. El problema es que sí que hay determinados productos, esto pasa igual con el aceite de oliva, ¿vale? Que te echas un poco las manos a la cabeza pero es lo que se está haciendo. Yo puedo tener un aceite de oliva virgen extra fantástico, fantabelloso y tal que tiene unas características impresionantes aquí pero si yo luego lleno la garraza de 5 litros con otro producto de las mismas características pero de menos calidad el resultado final no es tan bueno. ¿Te contesto? O sea, se puede utilizar un tanto por ciento de una materia prima que es muy buena y que luego se mezcle con otra que no sea tan buena con lo cual el conjunto se diluye. Es que en realidad no tiene nada. En global no. O sea, quiero decir, ¿me explico? Echa la ley, echa la trampa. Es horrible, sí lo sé pero es que es así. Muy bien. Muchísimas gracias, un aplauso. A vosotros, muchas gracias. 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 Gracias.